Bien, señoritas felicidades, reina del Carnaval Internacional de San Miguel es el... Parecía que el tiempo en la ciudad de San Miguel se había detenido, pues nada, nada importaba más que la elección que se tomaría la noche del sábado 23 de noviembre. Ante la mirada expectante de todo San Miguel, El Salvador y el mundo, las hermosas candidatas a reina del Carnaval Internacional de San Miguel pusieron su alma en la pasarela de esa noche. Era una fiesta. Las barras gritaban, la gente bailaba y miles de personas a través de las redes sociales seguían paso a paso la competencia. Todas las señoritas brillaban, de eso no había duda, pero solo una seguía la ganadora. Fue una dura decisión para los jueces, pero para la madrugada del domingo, San Miguel ya tenía nueva soberana. De ese nombre. ¡Barrio Concepción! ¡Música maestro! ¡Felicidades! ¡San Miguel! ¿Cuál es la esencia de ser mujer? Yo siempre he creído que la mujer siempre tiene tres tipos de energía. La mujer siempre tiene una energía física, una energía emocional y una energía espiritual. Porque ya con eso, la esencia de ser mujer, la mujer está capacitada y apta para cumplir diferentes funciones. Las mujeres que son diputadas, hasta ya hemos tenido en la actualidad de El Salvador a una vicepresidenta. Naturaleza divina. El poder procrear una vida dentro de un vientre para formar una familia y establecerla en la sociedad. Muchas gracias. Con lágrimas en sus ojos, Audrey Granera, representante del barrio Concepción, portó con orgullo la corona sobre su cabeza. Como recompensa de los ardos meses de entreno, de la disciplina y la convicción y pasión que puso a todo lo que hizo. Y que al final la llevó a convertirse en la reina. Era algo muy diferente. Me gustaría dejar mi marca, ser una reina reconocida. Me gustaría ayudar a las personas que están emprendiendo también. Porque la reina del carnaval, quieras o no, se convierte en una figura pública. Y también con lo que es el comité y el alcalde. Para tener proyectos para el mejoramiento de calidad de vida de todo el migueleño. Para que tengamos desarrollo social en San Miguel. El corazón de su madre estallaba lleno de orgullo. Sigue temblando el cuerpo, de la emoción. Realmente hasta se me hizo mentira cuando escuché el nombre de mi hija. Que ella era la reina. ¿Cómo describirla? Es única realmente. Tiene un gran corazón. Es humanitaria. A ella le gusta mucho ayudar a las personas. El alcalde felicitó a la reina. Y espera que formen un gran equipo en beneficio del desarrollo de San Miguel. Al mismo tiempo que nombró al vicepresidente de la república, Félix Ulloa. Mariscal del carnaval de San Miguel por ser un migueleño destacado. Un acto que fue catalogado como madurez política de parte del alcalde Miguel Pereira. Quiero reiterar y agradecer este honor de ser el gran mariscal. Porque quien me precedió el año pasado, el doctor Escobar, un ilustre académico de Santa Rosa de Lima, fundador de la universidad, Andrés Bello. No pudo haber dejado un espacio vacío y que no pudiera ser llenado por los organizadores. Y escoger por primera vez, como me lo dijo el alcalde, a un vicepresidente originario del departamento de San Miguel para ser ese mariscal. Ser una reina pasiva tiene que emular lo que las otras reinas hemos inculcado. Que es una reina que se incorpora a una agenda social, que trabaja y ejerce liderazgo en su universidad, en su comunidad, apoyando con los temas de reforestación, con los temas de alfabetización. ¿Verdad? Para que juntos en la misma visión logremos desarrollar a San Miguel. Dentro del concurso también hubieron otras premiaciones. Entre ellas, Miss Cultura, que fue ganado por América Antonia de la Colonia San Carlos. Mejor Rostro, que fue ganado por Laura Odalis de los Mercados Municipales. Miss Casa Real se fue al barrio Concepción a través de Audre y Granera. Y Mejores Piernas con Nayeli Giselle de la Colonia El Tesón. La ganadora del virreinado fue Scarlett Martínez de la Colonia 15 de Septiembre. Y la princesa del carnaval es Flor de María de la Ciudad Pacífica. Todas las señoritas fueron ganadoras ese día. Todas brillaron bajo la luz de la luna y frente a los cientos de miles de personas que observaron. Pero la reina oficial del carnaval de San Miguel fue la señorita del barrio Concepción. A quien sin duda le espera un año en el cual su vida tomará un nuevo giro. Con imágenes de Víctor Chávez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.